Junto a nuestra nueva Asamblea Legislativa este día, hemos dado un paso más al rescate del sector agropecuario, puntualmente al rescate del sector cafetalero. Nuestra Asamblea Legislativa ha aprobado la ley de creación del nuevo Instituto del Café, el cual es una deuda más que se le ha cumplido a nuestro sector. Este instituto es un instituto de investigación de primer nivel mundial, que va a ayudar a que nuestro sector salga adelante. Así que este es un día histórico, nos sentimos complacidos de estar aquí, cumpliendo una promesa más de nuestro presidente Bukele. ¡Gracias!